¿Cuál es el tema de armado del equipo Parabao y Fútbol de Salto Rowin? Esto ya viene de hace unos años con el tema de escuelita de fútbol, que yo venía formando más de cuatro años en la escuelita de fútbol. Y el año pasado surgió el proyecto para ingresar a Salto Rowin con la escuelita y a su vez poder formar los planteles para iniciar el Barabao y Fútbol de Salto Rowin. ¿Ya está decidido que competirán en este 2021, Gary? Sí, la primera etapa la dimos, que fue inscribir el cuadro en la liga de Barabao y Fútbol. Y ahora pasamos a un segundo plano, que es el tema de fichaje de niños para participar. ¿En qué categoría estarán participando? Y vamos a arrancar con categoría, o sea, pre-baby, 4, 5 y 6, y hasta 12 años. Se va a necesitar un gran movimiento en cuanto a inscripción de niños, ¿verdad? Sí, digo, al principio veíamos que era bastante difícil poder juntar, digo, todos los niños para completar todas las categorías, y con el tema de la restricción de llamados aspirantes, y se hizo bastante difícil, pero, digo, por suerte estamos en buen camino en este momento con los mínimos, ¿no?, de niños para poder arrancar. ¿Estás a cargo de la coordinación general o también estás con alguna categoría? Bueno, en general, en la coordinación de lo que es todo el babyfútbol. O sea, el proyecto, ingresamos con el tema escuelita, y a su vez, a partir de la base de escuelita de fútbol, poder iniciar el armado de todas las categorías. Gracias.